¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este su canal. Yo soy Lili, por si esta es la primera vez que nos vemos. Muy bienvenidos sean y siéntanse súper cómodas, pues después de esta intensa semana de enfermedad, pues ya hoy me siento muchísimo mejor. Un poquito, la garganta está media rara todavía, pero bueno, ayer yo me fui a un nuevo recorrido y precisamente ayer también les dejé una encuesta aquí en YouTube preguntándoles si querían ver el video de las compras o si querían ver el recorrido. Obviamente les estuve grabando todos los detalles del recorrido, pero pues ganó el video de muéstrame las compras. Así es que chicas, también otra cosa, gasté como 120 dólares más o menos. Nunca había gastado creo que tanto, pero hoy les quiero mostrar todo este haul. Estuvimos encontrando cosas bien bonitas que ya saben, si les gustan algunas de estas cosas van a estar listas en la cajita y en las tienditas. Todas las ofertas ya saben son bienvenidas. Y también estoy creando nuevo contenido en TikTok. Así es que si no me siguen, me encuentran por allá como Lupe Limón. También no olvides en regalarme un like para que lleguemos a más personitas que como a ti y como a mí nos gustan estos estilos de video. Así es que sin más, comencemos este videíto. Vamos a comenzar con este videíto. Y estuve comprando un poquito de ropa, zapatos y también una que otra bolsa. Así es que ya tengo aquí la ropa. Así es que vamos a comenzar con la ropa. Y les quiero mostrar esta camisa. Me encantó muchísimo con un chaleco como tipo beige y con unas botas que encargué. Ya me imaginé el outfit. De hecho lo quería combinar con unos pantalones como imitación de piel o de piel. Siento que le irían muy bien. Y pues es esta camisa larga, blanca, que está súper de moda y es muy combinable. O también he visto que se las ponen con unos blazers largos. Entonces voy a ver cómo la combino. De hecho ya tengo en mente algunas ideas de outfit para ustedes. Y bueno, esta playera pues está nueva. Y esta es de la marca Mango. Y esta es una talla M. Esta me estuvo costando 5.99. Me encanta que es larga, miren. Y aparte también como es un poquito larga, les digo que va súper bien con un blazer. O si no también con un cinturón aquí. Muy, muy chula. La verdad es que me gustó mucho. Y andaba buscando algo así en blanco. Este, creo que les dicen cremalleras. O estoy equivocada. O creo que les dicen vaqueras en otros lugares. Ustedes déjenme saber en los comentarios cómo es que conocen estas. Yo la conozco como una camisa larga. Entonces miren, así está. Y está bien bonita. Y viene al costado por aquí con una bolsita bien chula. También me estuve encontrando esta jacket. Y esta es de la marca Patagonia. Esta es una talla XL. Y es de mujer. Y esta me estuvo costando $6.99. Este, de hecho, vi que otra persona la agarró. Y luego como que, y le echó el fuchi. Y pues ahí lo regresó. Entonces inmediatamente la agarré. Y luego empecé a checarla que no tuviera algún hoyito o dañada o así. Entonces está en excelentes condiciones. La parte de adentro es fleece. Que es bien calientito. Y pues miren cómo está de bonita. Aparte el color es como un turquesa bien bonita. Y pues por aquí, por el costado, viene también con su bolsita. Y este, con cierre en las bolsas a un costado. Que eso me gusta mucho. Para que no se te salga el teléfono, tus llaves, demás. Y viene también con ese como cuellito. En esta ocasión estuve encontrando varias cosas de frío. Pues porque aquí, ya saben, acá está el invierno a todo lo que da. Entonces miren, también me estuve encontrando esta otra hoodie. Este es de la marca Lululemon. Y está un poquito más como desgastadona. Como más viejita. Pero está bien bonita. Y me encanta que el cuello es de tortuga y se puede doblar. Entonces le da como otro efecto más bonito aquí. Miren si puede así o si no, puede ser completamente así. Entonces es una hoodie sencilla. De hecho no viene con ninguna bolsa. El logo de Lululemon. Miren, por aquí lo trae. Y este viene siendo una talla S. Pero se me hace como súper ligerita. Esta me estuvo costando $5.99. También me encontré esta otra jacket. Esta siento que está un poquito más completa. Viene con sus bolsitas al costado. Y es este de cierre. También el cuello es como corrugado. Y es un cuello también de tortuga. Y por la parte de abajo, esto es resorte. Miren, y pues aquí dice que es Lululemon. Esta también me estuvo costando $5.99. Está en excelentes condiciones. De hecho, la otra la siento como que está un poquito más desgastada. Pero esta está súper súper bien. Y es un como azul oscuro. Entonces está así de chula. ¿Qué les parece? Y esta decía por aquí que era una talla 6. Si mal recuerdo. A mí me estuve encontrando este otro vestido. Pero yo la siento como una tipo tunic. Y este es de la marca Free People. Y es una talla extra pequeña. Pero por como está hecha y como la veo. Yo siento que es como una talla S. Y podría llegar hasta como talla M. Tal vez un poquito ajustada. Pero es tira un buen. Miren. Y es larga. Pero a los costados está abierta. Está abierta más o menos como a la cintura. Entonces este podrían ser unos jeans. O hasta también se puede utilizar como tipo pareo en la playa. Como tu traje de baño abajo. Y este encima súper bonito. Es de algodón. Y es un color gris. Está súper bonita esta. Y también está lista en la tiendita. Y les digo que este es de la marca Free People. También me encontré este maxi vestido. Este es de la marca Luluz. Y es un talla L. Está súper bonito. Es un maxi vestido así como caído. Este liso. Sin tanto diseño. Y está. Miren. Viene con su cinturoncito por aquí. Al costado. Aquí en medio. O sea que trae todo completo. De la parte de abajo. Porque es súper largo. También tiene aberturas. Aquí. Pero sí. La abertura te llega como de la piernita. Un poquito arriba de la rodilla. Está bien bonito. Este me encantó. Es el color. Porque es azul con blanco. Está súper bonito. Me gustó muchísimo. Se me hizo así como súper veraniego este vestido. Y también al igual que el otro que les mostraba. Me estuvo costando 5.99. A mí me estuve encontrando esta otra blusita. Es de manga larga. Esta no estaba tan segura si traerla o no. Es una talla 1X. Pero me encantó. Porque es rosita. Y viene con este de aquí. En un tono dorado. Que dice Nike. Y pues está bien bonita. Es de mujer obviamente. ¿Verdad? Pero pues ya en estas épocas cualquiera nos ponemos rosa de todo. Así es que esta es una talla 1X. Está en excelentes condiciones. De hecho yo la chequeé muy muy bien. Y pareciera que está nueva. Este. Nada. Más que pues no tiene la etiqueta. Pero está súper bonita. Me encantan también estas blusitas. De hecho yo podría andar todo el día con ellas. Porque son muy cómodas. Y aparte también son de algodón. Que te hace sentir más fresco. Entonces miren esta. Así esta blusita. Esta también me estuvo costando 5.99. De hecho. Chicas desgraciadamente en esta ocasión. No encontramos este descuento. Así es que espero que saquen en esta semana. Pero pues bueno. Ya viene Thanksgiving. No creo que lo vayan a sacar para Thanksgiving. Pero bueno. Vamos a seguir echándole unas vueltecitas a las tiendas. Y bueno. También me estoy encontrando este otro vestido. Este es de la marca Banana Republic. Y encontré en esta ocasión varias cosas con etiqueta. No me traje todo lo de etiqueta. Pero me traje algunas. Entre ellas me traje este vestido. Que les digo que es de Banana Republic. Es una talla S. Y esta es S pero petit. Y pues aún. Viene les digo con todas sus etiquetas. Está bien bonito este vestido. Viene también con su cinturoncito por aquí. Miren. De enfrente. Y es como de un material. No es encaje. Pero viene también con el vestidito. En la parte de abajo. Viene para que no se transparente nada. Entonces está así de chulo. La verdad es que me encantó este vestidito. Está bien bonito. Y pues. Con una cadenita así que dorada. Bien bien chula. Y hasta me la imaginé con algunos outfits. Entonces. Esta también me estuvo costando 5.99. Y también está listo en la tiendita. Por si están interesadas. También me estuve encontrando este romper. También este está nuevo. Viene con su etiqueta. Y este es de Francescas. Está bien bonita. La ropa también de ahí. Y bueno. Les digo que este es un romper. Pero me encanta el color. Es como un bellecito. Como. Suavecito. Bien bien padre. Está chulo. Y aparte. La manga se hace 3 cuartos. Porque trae por aquí unos botones. Y de la parte de la cintura. Este. Pues se ajusta muy bien. Porque trae un resorte. Y todo lo de enfrente de aquí. Es de botones. Está bien bonito. Miren. ¿Qué les parece? Me parece como formal. Y también bien casual. Dependiendo este. Con el tipo de zapatos. Verdad que uno lo use. Y bueno. Este es una talle 1. Pero. Como que me acordaba que sí. Miren. Esta ya L. Por aquí viene. Miren. Dicen que es talla L. Y supuestamente. Este costaba 44 dólares. Y el color es un tape. Entonces miren. ¿Qué les parece este? Este también está bien bonito. Lástima. Que ya. Luego hay veces que no me quiero quedar con todo chicas. Pero este me encantó. Este romper. Lo voy a estar midiendo para ustedes. Y me dicen. También está. Pues. Ese también se cataloga como si fuera un vestido. Entonces también me estuvo costando 5.99. También estuve encontrando este otro chalequito. Que se les llama Puff. Entonces. Este es de la marca My Concourse. Y este es un talla S. Este me estuvo costando. Por aquí. Vamos a ver si se ve. 5.99. Es un negro. Y pues por la parte de adentro. Es Animal Print. Está en excelentes condiciones chicas. No está dañado. Ni lastimado. No tiene nada. Y aparte. El negro son de los colores más combinables que hay. Y también me estuve encontrando este chaquete. Este es de la marca Banana Republic. Este es un talla M. Y está súper bonito. Pensé que estaba en excelentes condiciones. Pero. Al final. ¿Qué creen que la encontré chicas? Que por aquí tiene un hoyito. Miren. Ay. Me dio un buen decoraje. Porque. Ya lo chequé todo a detalle. Las axilas. Porque la parte de adentro. Es como si fuera tipo como seda. Miren. Entonces ya saben que aquí de las axilas. A veces es donde está como roto. Jaladón. Pero. Pues. Está todo súper bien. A excepción. A excepción. De aquí. De un costado. Que tiene este mini mini hoyito. Y este me estuvo costando 5.99. Tal vez. Es por eso el precio. Pero pues. Como que si me. Me aguité mucho. Miren. Pero está súper bonito. Es un talla M. Como les digo. Y miren. Trae. Por aquí su cinturón. Todo está en excelentes condiciones. No está maltratado. Y aparte. El color es como un negro grisáceo. Y es como tipo rayitas. Miren. Está bien bonito este. Pero lástima que le encontré esto. Si no lo vendo en esta semana. Porque también ya lo especifique ahí en. Cuando los publiqué. Le especifique que tenía este hoyito. Y pues si no lo llego a vender. Pues lo voy a estar regresando. Chicas. También estuve encontrando. Estas otras botas. Que son de plataforma. Y estas son de la marca Timberland. Son negras. Y el material. Es como tipo. Como gamusa piel. Están bien bonitas. Miren. Son negras. Y estas son un 8 y medio. Y estas me estuvieron costando. 7.99. Ay. No se se ve por ahí. Bueno. Estas me estuvieron costando 7.99. Están súper bien. Miren. De la parte de abajo. También están en excelentes condiciones. Y pues. Me encantaron. Ya saben que todo lo de piel. Siento que dura muchísimo. Ustedes saben chicas. Que casi no compro cosas de hombre. Pero. Ya ando probando un poquito de eso. Y entre ellos. Me encontré también. Estos tenis. Son unos adidas. Están súper bien. En excelentes condiciones. Y estos. No me acuerdo cuántos me estuvieron costando. 7.99 creo. Creo que sí chicas. 7.99. Están súper bien. Son negros. Y estos son un 8 y medio. Este. Americano. También me estoy encontrando. Estos otros botines. Estos son más como para niña. Y estos son de la marca Sorel. Y estos me estuvieron costando. 6.99 creo. Sí miren. 6.99. Por aquí está la etiqueta. 6.99. Son cafecitos. Como cafecito vino. Están bien bonitos. Miren. De enfrente son de agujetita. Pero. Este. Como se mete la botita. Es con este cierre. Está. Son de piel. Están súper bien. Este como les digo que es de niña. Es un número 3. De niña. Chicas. También estuve encontrando estas botas Coach. Y normalmente cuando llego. Este. Les tomo fotos a las cosas. Y me espero hasta que les subo el video. Pero en esta ocasión. Este. Pues subí. Todas las cosas que estuve comprando ya. Para tenerlas listas. Y cuando ustedes vean este video. Si están interesadas en algo. Pues ya estén las cositas en las tiendas. Entonces fue súper rápido. Estas botitas. Son Coach. Y son de nieve. Eran un número 10. De mujer. Y pues. Estas me estuvieron costando. 6.99. Si mal recuerdo. Estuve encontrando. Estas otras botas. Miren. Estas son de hule. Y son botas de lluvia. Estas son de la marca. Wrap Labyrinth. Y estas me estuvieron costando. 7.99. Estas son un número 7. Están bien bonitas. De hecho ya me las medí. Y se ven. Por aquí los deditos. Son transparentes. A pesar de que se vean de rayitas. Pero si se ven un poquito por ahí. Los calcetines. Entonces están bien bonitas. También tiene por aquí. Este cordón para ajustarse. Y pues. Están bien chulas chicas. Así es que si están interesadas. En estas botas. Ya van a estar listas. En la tiendita. Y también estuve encontrando. Estas botas. Uff. Están súper bien chicas. Están en excelentes condiciones. Normalmente. Yo había encontrado. Botas de este estilo. Pero estaban ya. Muy desgastadas. Y aparte por el material. Pues se tienden a ser bien feas. Pero estas chicas. Están en excelentes condiciones. Miren de la parte de abajo. También de por aquí. Del talón. Porque esta viene siendo. Como tipo goma dura. Entonces está en excelentes condiciones. Y también. Este. Al costado. Es de botones. Esta. Si mal recuerdo. Era. Estas son un número 8. Y estas me estuvieron costando. 7.99. También chicas. Si es que también están listas. En la tiendita. Por si están interesadas. En estas botitas grises. Me han pedido muchísimo. Las bolsas. Pero en serio chicas. Que a todas las tiendas que voy. Es al primerito que voy. Al recorrido de bolsas. Pero no he encontrado ninguna. Y en esta ocasión. Tuvimos un poquito de suerte. Creo que colocaron. Nuevas bolsas. Y encontré esta. Que es de la marca J.Crew. Y es 100% de piel. Está bien bonita. Esta bolsa. Un poquito. Miren. Una manchita que tiene por aquí. Y un poquito aquí. Al costado. Está súper bonita. Bien ligera. Y miren. Por la parte de adentro. Está así. Por ser de piel. Está un poquito como manchadita. Y esta me estuvo costando. 6.99. Y por aquí. Viene la bolsita. Miren. Para que pongas tu teléfono. Lo demás. Y simplemente. Se ajusta. Con los tirantes. Que tiene. Aquí enfrente. Y también. Se hace. Bolsita. Como diferente. Con estos clips. Que tiene aquí. Miren. Miren. Más o menos. Quedaría algo así. Está súper bonita. Esta bolsa. Y aparte. Me encanta. Pues. Cambia un poquito. ¿No? El efecto. Y pues. Es 100% de piel. Y el color. Es súper combinable. Está algo grande la bolsa. Miren. ¿Qué les parece? Y también me encontré. Este otro monederito. Este es de la marca Coach. Miren. Por aquí. De la marca Coach. Es súper vintage. Y este me estuvo costando. 2.99. Es 100% de piel. Esto. Y miren. Déjenme. Está un poquito sucia. De la parte de adentro. Porque es tela. Miren. Está un poquito sucia. Pero bueno. Me costó solamente 2.99. Y está súper bonita. Por último. En la sección de las bolsas. Miren. Nada más. Lo que me estuve encontrando. Fue también esta otra. My Concourse. Y esta es. El material. Es canvas. Es blanca. Está en súper excelentes condiciones. Chicas. Pues la verdad es que. Pareciera que está. Este. Pues nueva. Y esta sí me estuvo costando. Un poquito más. Esta me estuvo costando. 12 dólares. Pero. Pues siento que vale muchísimo la pena. Miren. De la parte de adentro. Está súper bien. Bien cuidadita. Hasta huele como a nueva. Chicas. Porque no está maltratada. Miren. De la parte de abajo. Está súper súper bien. Esta bolsa. Y pues. Ya también. La voy a tener lista en la tiendita. Por si están interesadas. Y miren. Chicas. Hasta aquí llega. El final de este videito. Muchísimas gracias. A todas ustedes. Por tomarse su tiempo. Por estar aquí. Ya saben que. Todas estas cosas. Van a estar listas. En las tienditas. Por si hay algo que les interese. Todas las ofertas. Son bienvenidas. Las quiero muchísimo. No olviden que. También estoy subiendo contenido. En TikTok. Para que vayan. Y me acompañen. También por allá. También de tienda de segunda mano. Y uno que otro video. Chistoso. Así es que. Gracias. Gracias. Llegaste hasta este punto del video. No te olvides de. Regalarme un like. Para que lleguemos a más personitas. Que como ustedes. Y como a mí. Nos gustan estos estilos de video. Así es que sin más. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.